¿Qué tal chicos? Soy los Rue Caballeros 5 soles y vengo con un video más, válgame que sí. A diferencia de otras ocasiones, no vengo con un top esta vez, pero sí vengo con una historia cortita pero muy interesante. Vengo con una historia de la mitología nórdica para mis queridos vikingos y también para mis queridas valkirias. Hoy vengo con la historia del martillo de torre. Les explicaré cómo lo obtuvo y por qué lo obtuvo, porque hay un detrás de todo. Pues bueno, cuentan las leyendas nórdicas que Thor recibió su martillo Mjolnir, arma que casi podría asegurar que lo representa y también lo simboliza hasta el día de hoy. Bueno, Mjolnir fue el resultado de una competencia de enanos del reino de Espartelheim, para ver quién era el mejor herrero entre ellos, ya que la mayoría de los enanos de ese reino son herreros. Y pues bueno, como suele ocurrir en la mayoría de las fábulas nórdicas, leyendas. Todo el proceso para crear el martillo de Thor fue consecuencia de una de las miles ya famosas travesuras de Loki, que es el dios del engaño. Y si te preguntas cuál fue la travesura que hizo, pues le cortó el cabello a Sif y también provocó la ira de Thor. Y ya sabemos todos qué pasa cuando provocas la ira de Thor. Con lo ya mencionado, Thor amenazó a Loki de romperle cada uno de sus huesos. Y con cada uno no estamos exagerando, realmente pensaba romperle todos los huesos. Por lo cual, Loki decidió viajar al reino de Espartelheim con los enanos. En todo ese proceso, Loki consiguió engañar a cuatro enanos de todo el reino. A los hijos de Ivaldi y también a los hermanos Proc y Eintri. Que si te suenan de algo, salieron en el último Corps of War. Ya saben, este par que cada vez que llegabas con ellos, se la pasaban echándose caca el uno al otro. El punto es, los engañó de tal manera que hizo que los cuatro entraran en una competencia para ver quiénes eran los mejores herreros. Cada pareja de hermanos estaba obligado, o por lo menos estaba condicionado, a entregarle tres regalos a los dioses de Asgard. Entre ellos, una nueva cabellera de oro para Sif. A pesar de haber aceptado la competencia de estos enanos, los hermanos Proc y Eintri a cambio pidieron que Loki pusiera su cabeza en juego. En pocas palabras, si ellos ganaban, la cabeza de Loki era de ellos. Loki obviamente no estuvo de acuerdo con esto. Y como es típico del dios del engaño y las travesuras, intentó distraer a Broc y Eintri convirtiéndose en una mosca. El punto era molestarlos en esa forma para que no pudieran mantener un fuego constante en la forja. Ya en Asgard, cada enano, cada pareja de hermanos, pudo entregarle sus regalos a los dioses. Los hijos de Ibaldi le dieron una nueva cabellera Sif, lo cual era parte de lo acordado desde el inicio de la competencia. Sin embargo, esta cabellera seguiría creciendo cada vez más brillante mientras pasó. Fue como un bonus extra. Su segundo regalo fue una lanza capaz de atravesar todo, la cual se la regalaron Odín, dios de todos. Básicamente, el Zeus de la mitología nórdica. Por último, un pequeño barco, el cual se podía guardar en un pequeño pañuelo. Este último regalo fue para freír. Este barco también fue lo mío, me vuelves muy lo mío. Parecía perdido. Sin embargo, aquí Broc y Eintri hicieron su magia. Este par de hermanos presentaron cosas diferentes y posiblemente un poco mejores. A Odín le regalaron un brazalete que cada nueve noches creaba otros ocho brazaletes iguales. Por lo cual, estos ocho brazaletes cada nueve noches iban a crear otros ocho brazaletes. Fue una cadena infinita. Entonces, imagínense la emoción de Odín al momento de escuchar esto. A Freyr le regalaron un jabalín de oro para tirar de su carro. El más rápido que podía existir. Y finalmente, para calmar la ira de Thor. Le regalaron un martillo. ¿Recuerdan que les mencioné que Loki había estado molestando a los hermanos para sabotearlos y no darle su cabeza a ellos? Bueno, como resultado de este sabotaje, el mango del martillo de Thor, el cual se llama Mjolnir, quedó más corto. Por lo cual, Loki creyó y asumió que la victoria se la llevarían los hijos de Ivaldi y no tendría que dar su cabeza. Sin embargo, aquí entra Eitri y explica novedades o curiosidades del martillo. El cual menciona que jamás se rompería, jamás fallaría contra los enemigos y siempre regresaría a la mano de Thor. Las propiedades mágicas que le dieron a este increíble martillo hicieron que fuese considerado como la mejor de las creaciones posibles. Por lo cual, Eitri y Brock se llevaron la victoria. Y al momento de que estos hermanos le reclamaron a Loki por su cabeza, como es de esperarse del dios del engaño y las travesuras. Este logró salvarse alegando que habían pedido su cabeza, no su cuello, por lo cual no lo podían cortar. Sin embargo, Eitri y Brock también eran bastante astutos y no se quedaron de brazos cruzados. Por lo cual, decidieron e hicieron que cosieran la boca de Loki para que jamás pudiera engañar a ninguna otra persona. Le cosieron la boca a Loki, porque suele cargar la Loki, y así siempre lo arregla Loki. Después de este suceso y de muchos otros, hubo una ocasión en la que Thor perdió su cabeza. Eran miles de historias sobre Thor, que no caben en esta canción. Sin embargo, esa historia ya está en el canal. Si no la han visto, se las dejo de este lado. La presentó mi compañero Alex. Entonces, dense una vuelta, que está interesante. Y bueno, sin más que agregar, sin más que decir, espero que les haya gustado la historia. Un poco de mitología siempre nos cae bien a todos, sea de la cultura que sea. Recuerden suscribirse al canal de Caballeros 5 Soles si no lo han hecho. Dejar un like y un comentario, que eso nos ayudaría muchísimo. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. La de Twitter demasiado recientes. Y en todas nos encuentran como Caballeros 5 Soles 5 con número. Una vez más, soy Los Ro y me despido. Nos vemos en otra edición.